¿Qué tal amigos chulos? Buenos días, hoy comenzamos, bienvenidos de vuelta a un nuevo video más en su canal favorito Los Chules Vlogs amigos, ya regresamos con todo, proponiéndole las mejores propiedades de la Riviera Maya de México y de todo el mundo mundial amigos, hoy estamos en un lugar increíble, estamos en la Bahía de Solimán amigos muy cerca de Tulum, como a 10-15 minutos del pueblo de Tulum, estamos en un lugar mágico que se llama HASHITA, amigos, una joya escondida en el medio de la selva tropical, así que no perdemos otro tiempo vamos a presentarle el lugar que no es muy grande, es una joya petita, así que vamos a vivir junto el hotel HASHITA los amigos, entonces ya llegamos aquí pueden ver la puerta oficial HASHITA lo comprobamos, estamos HASHITA Tulum amigos, ya se lo saben vamos a hacer recorrido en point of view lo primero que es una característica de toda la propiedad son estas puertas como de estilo balinese pero que la verdad que se han convertido en estilo tuluminato increíble aquí amigos, aquí lo primero que te recibe mira, mira, mira aquí tenemos el lobby con la increíble Chris bonita tarde, aquí es donde haces el check in, donde te reciben aire acondicionado, la verdad que yo de aquí casi casi no salgo pero tan bonito lo que está afuera que si ahorita vamos, pero para que tu sepas aquí literal, pasa la puerta aquí es donde haces el check in, y ahora te enseño todas las demás habitaciones listo, entonces, saliendo del lobby amigos, hay que cerramos acá porque el aire acondicionado no se va y la verdad que se agradece porque ya estamos en julio y si hace hace calorcito, mira, el hotel tiene 30 habitaciones, amigo, dividido dividido en 3, en 3 bloques de habitaciones, ok, mira que padre que son como esas salitas así, este es un bloque es el más reciente, amigos mira que bonito, aquí si tú también tienes siempre lo que es el concepto de las puertas así como orientales, hindú son 3 pisos, amigos, y te enseño la escalera, subiendo por acá amigos, tercer piso, tercer piso hacia arriba, acá si le tenemos un rooftop, un rooftop increíble de que te muere, con una vista toda la selva tropical que nos rodea a las bahías de Xcasel, Xcaselito que están aquí cerquita, a la bahía del hotel la verdad que es increíble el rooftop está abierto para todos de 11 de la mañana a 6 de la tarde ok, y te puede traer bebidas también, y es solo para adultos ok, aunque el hotel es familiar la parte de arriba es solo para adultos, ok mira, de aquí tú puedes ver aquí es el área del edificio, ok aquí ya tienes un caminito que es lo que a mí me fascina de este hotel, honestamente amigos, que es propio el contacto con la naturaleza repetimos, aquí es donde tú llegas ok, aquí es el lobby que acabamos de ver tiene la buena Cree y de aquí vamos a lo que es vamos a lo que es la parte principal del hotel, vamos a decir el edificio principal, ok aquí arriba tenemos nosotros nuestra habitación que era la número 7 mira, te enseño cómo es la llegada la habitación la verdad que la habitación está está muy bonita está muy grande tiene una terraza infinita la mayoría de las habitaciones tiene vista al mar a nosotros no nos tocó pero la verdad que esto va a gusto tiene como un planche pool la verdad que a gusto nosotros venimos venimos al final a pasar un día teníamos una noche pendiente de pasar por acá aprovechamos para festejar nuestro aniversario amigos 10 años de casalos de los chules así que si quieren mandarnos su regalo mandame un mensaje y te digo donde, ok mira, siguen los detalles como medio hindú buda bali toda esta onda que se transfirió del oriente aquí hacia tulum y ahora vamos a lo que es el edificio principal como les decía siguen las puertas étnicas vamos a decir aquí tú llegas en lo que sería la sala ok te recibe el buda ok que no puede faltar en un lugar inspirado al oriente hasta un cierto punto esas son las salas favoritas de donna chuletita que serían como el lobby sala si lo quieren ver es como si fuera un poquito tu casa esta es como la sala de estar donde vienes a jugar con tus amigos a cartas a tomar algo en la nochecita amigos aquí tú tienes la boutique mira que bonita la boutique tiene la boutique con los clásicos los clásicos diseños de ropa muy muy iluminada inspirada en lo que es el área del en el área del oriente del del huelzo ok amigos aquí tenemos librería donde puedes agarrar tus libros aquí tenemos la barra de donde sale la bebida del restaurante ok amigos mira aquí tenemos masalas ok y aquí está como la parte techada del restaurante bandano esto es el bar de donde sale la bebida amigos y vamos ahora a lo que todo el mundo quiere ver ok que es el área de la playa y de la alberca ok consideran que son 30 habitaciones amigos y tenemos dos albercas tres considerando honestamente el área del rooftop ok aquí tenemos una alberca que es como más chiquitica ok como más más familiar considerando que la otra más grande más adultos ok esta es un alberquito así de allá pueden ver otras habitaciones que son las que están en la parte de enfrente del edificio donde estamos nosotros amigos y desde acá y desde acá llegas a lo que es la parte en la playa del restaurante bandano amigos que al final es el único restaurante que tiene el hotel si queremos ver un punto un poco así es que es el único restaurante donde comes desayunas y cena ok así que si ya vienes un par de días está un poquito complicado igual a veces la variedad de comida pero pues esta es tu decisión este es solo un comentario así amigos pero mira lo que a mí me gusta del restaurante aquí la decoración me gusta que lo construyeron y dejaron como los árboles de la palmera que salen así literal de la construcción y wow mira la vista que tienes a la bahía de Solimán amigos pero antes que te enseñe la playa te quiero enseñar otros dos puntos del hotel aquí tiene la parrilla donde la noche sobre todo sacan platos especiales cada día como 3-4 platos diferentes que esto te ayuda para tener un poquito más de variedad ok aquí aquí subito al lado tiene mira que pare la alberca principal wow esta sí amigos está chida enorme enorme aquí sí te puede hacer tu tu buena tus buenos nados ok mira que increíble que se ve wow 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 amigos ahorita está como medio vacío porque la ocupación no era tan fuerte estamos como 10 días después del huracán Beryl de hecho algunas habitaciones estaban estaban cerradas mira ese es el edificio del rooftop allá encima se puede ver la terraza del rooftop pueden ver como todo sigue estando muy 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 integrado en la naturaleza ya están las habitaciones que te dan tu privacidad con toda la planta al final que tienes pero mira wow la verdad que nunca creo que está lleno el hotel a menos que no tenga grupos de bodas o de cumpleaños o cosas así pero wow seguramente lo más increíble lo más bonito es esto estar sumergido en la selva de la viviera maya wow este creo que es el lujo más grande del hotel aquí tiene baños y regaderas aquí en el área de la playa amigos tienes también una barra ok que ahorita no están los compañeros pero normalmente esta abre desde la mañana hasta las 10 de la noche 10 de la noche cierra todo este es un poquito este es un poquito la limitante también del lugar pero pues no puede tener toda la vida o tiene tranquilidad o tiene actividades ok otra cosa bonita que tienes por acá es subiendo esta escalera amigos tienes una otra terracita donde tú puedes ver el atardecer puede ir la noche a ver las estrellas puede echarte un drink la verdad que tiene muchos lugares para sentarte y nada más disfrutar del tiempo que pasa esta es la terracita del restaurante amigos aquí tiene otra terracita lateral y aquí es el área de la playa amigos que normalmente tiene todos los camastros como de este lado mira que bonito por ejemplo esta sala amigos está increíble la verdad que aquí te puede venir echar tus drinks la mañana y la noche disfrutando de las vistas increíbles que puede tener aquí en Bahía Solimán mira 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 yo no sé si tú estás listo por todo esto amigos pero wow mira 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 que cosa acaba de regresar el barquito amigos que sabemos que el barquito es parte de las actividades lo que sí tiene tiene como un tiene como un centro de no buceo de actividades acuáticas donde tú puedes donde tú puedes rentar el callaje que está incluido en tu reserva el equipo de snorkel o puedes hacer un tour con el barquito esto sí tiene un costo extra según el tiempo que tú te quedas afuera ok amigos wow esto básicamente fue el recorrido del hotel aquí le dejo una otra vista increíble de la propiedad de la playa normalmente aquí están todos los camastos amigos yo lo puedo asegurar pero mira que increíble y lo más padre es esto la paz y la tranquilidad amigo que tienes aunque en la bahía alrededor todo está construido ahí está un mega monstruo de un hotel que se ve que lo quisieron hacer pero lo dejaron pero mira no es la bahía más bonita a veces por colores porque tiene mucho del pastito de la puse de Doña pero amigos puede ver que el color está increíble enfrente tenemos la barrera coralina significa que aquí es todo muy bajito tenemos pescaditos están tortugas están murenas a veces así que es interesante amigos así que esto fue el recorrido amigos vamos a buscar chuletita para consideraciones finales y a seguir disfrutando aunque ya tenemos que irnos amigos de acá pero lo disfrutamos mucho fue la verdad lo que tú necesitas para desconectarte del mundo y de la vida así que a porciole tita y consideraciones finales ¡Chao Chulo! listos chulos ya bañados ya cambiados ya tiempo de irnos de esta propiedad increíble muy 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 bonita amigos ya encontré a la chuletita para que ella nos pueda dar su opinión yo ya le di mi punto de vista en el recorrido lo único que le voy a decir que no comenté es que el hotel es un hotel de plan europeo así que tienes incluido el desayuno en tu reserva los costos varian según la temporada pero pues empiezan desde los 350 400 dólares la noche por habitación ok y todo el más es con pago claramente te puedo dar una idea de lo que son los costos tipo una cerveza te vale 120 pesos un coctel 350 400 un plato fuerte 500 600 pesos vamos a decir que nosotros en un día completo que fue el día de ayer gastamos como 5000 pesos entre lo que tomamos en el día lo que comimos en el lunch picamos algo cenamos algo más así que más o menos esos son los costos que tú vas a tener estando acá consideración al final de Chuletita personalmente me encanta este tipo de hotelería que es un lujo diferente si se requiere de presupuesto porque como ya bien lo dijo don Chule no es como que llegas y tienes todo incluido obviamente no va muy de la mano con ese como apapacho pero pues ese apapacho también está un poquito costoso me encanta la magia del lugar en donde está situado Chachita o sea siento que Soliman Bay es una gema escondida afortunadamente todavía en la riviera y aunque ya hay muchas construcciones como que no está tan desarrollado amo la tranquilidad del espacio me fascina que no haya música en el hotel porque eso te permite escuchar los sonidos de la pachamama entonces oye escuchas mi zapato que se cayó no escuchas el viento escuchas el mar escuchas los pájaros o sea escuchas sonidos naturales que la verdad luego en los hoteles muy grandes con mucha gente pues lo menos que escuchas es la paz y la tranquilidad del espacio entonces eso me encanta me gusta mucho el diseño como tal que tienen me encanta los materiales y como los usan y la atención del personal es espectacular super 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 linda le agregaría o le cambiaría quizá como quizá ya lo mencionó Don Chule una opción más de restaurante para que no fuera como tan square como tan simple quizá hay más bien para más bien para tener un poquito más de variedad de platillo sobre todo porque ojo Hashita si hay lugar si hay lugar ya vimos dos tres opciones para hacer si se podrían desarrollar vamos a decir outlets culinarios con opciones gastronómicas diferentes puede que los clientes que vengan aquí estén aquí nada más un par de días pero seguramente si alguien está aquí una semana llega a ser ligeramente repetitivo en el sentido porque al final es un restaurante y el menú es este claro que en la noche se hacen dos o tres platillos más extra pero sabe claramente y el punto es que estás en Solomon Bay donde no existe otra cosa si existe en otra casa pero no hay que poder ir a comer a casa de los demás así que pero en general lo recomiendo lo recomiendo si este es el tipo de hotel experiencia que te gustaría vivir si si no te vas a frustrar porque efectivamente no hay mucho que hacer pero eso es el lujo de Hashita la tranquilidad el disfrutar el poder leer un libro el poder estar en paz y tranquilos y si hay muchas actividades que hacer de hecho tienen actividades padrísimas que hay que preguntar y después les compartiremos pero hay actividades que el mismo te lo ofrece para que no te aburras o no te quedes como aquí pero creo que esa es la magia de Hashita el poder disfrutar de la tranquilidad del espacio el ser aquí el estar aquí y el no tener que preocuparte por absolutamente nada así es amigos así que con esto terminamos la verdad que como en el lugar nosotros siempre damos nuestra opinión según nuestro punto de vista nuestra experiencia pero lo que recomendamos siempre si te ha gustado lo que tuviste ven y vívelo tú ten tu opinión si ya fuiste deja abajo tu comentario si ya fuiste como te pareció deja abajo tu comentario si te encantaría venir nosotros te podemos ayudar para que vengas acá te quieres casar acá este es uno de los mejores lugares para venir con un grupo chiquito honestamente porque vas a tener tu paraíso básicamente solo para ti si eres un grupo de 60 personas 50 perfecto perfecto así que amigos muchas gracias como siempre por haber estado con nosotros hasta este momento Chutita muchas gracias siempre a ti para ser mi compañera de vida desde hace 10 años amigo 10 años repito si alguien quiere hacernos un regalo mándame un mensaje te digo no enviarlo ok todo es bien aceptado ok bueno amigos lo más importante es que tú estuviste hasta este momento que ya que estás acá pícale a la campanita dale like y nos vemos en un video nuevo próximo muy pronto quien sabe cuando pero seguramente siempre con buena onda pero todos ustedes chao chulo yeeey chulo 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 Gracias por ver el video.